Hola, soy Aldo. Este video va a ser diferente porque estoy haciéndolo en colaboración con otro canal que les va a encantar. Es sobre exploración espacial. El video. Bueno, el canal también. Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! Este video es una colaboración especial con el canal Astrum, al que voy a dejar un enlace en la descripción y por aquí también en pantalla. Así que no se asusten. Ahora desaparezco y les dejo con Rafael de Astrum para que les explique un poco más sobre de qué trata toda esta misión. Regreso en un ratito. Muchas gracias, Aldo. Es un placer poder colaborar voluntariamente, sin abducciones ni nada. Como bien has dicho, esta estación será un esfuerzo conjunto de varias naciones, como en la ISS. Pero esta vez en órbita lunar, en forma de halo, alrededor de nuestro satélite. Esta estación hará las veces de repetidor de comunicaciones para varias misiones al espacio profundo. Además de servir de antesala para otras misiones, ya que incorpora un módulo habitáculo en el que las tripulaciones pueden atracar para prepararse antes de embarcar hacia misiones más lejanas. En efecto, ya que ahora mismo la NASA tiene en marcha la misión Artemisa de la cual Gateway forma parte, con la que se espera volver a poner humanos en la Luna. No solo eso, sino que la propia Agencia Espacial Estadounidense ha descrito a esta estación como un paso fundamental para poder enviar una misión tripulada a Marte. Aunque de momento no hay planes para ello, ya que primero hay que completar la construcción y concentrarse en el correcto funcionamiento de esta misión lunar. De hecho, la Agencia Espacial Estadounidense ha diseñado un sistema de lanzamiento específicamente para esta misión. Bueno, no específicamente, puesto que este sistema llamado Space Launch System o SLS, está pensado para ser adaptado a otras misiones que tengan como objetivo el espacio exterior, esto es salir más allá de la atmósfera terrestre. El SLS tiene como objetivo último a Marte, tal como indica la NASA en sus notas de prensa, aunque de momento no hay ninguna misión concreta al planeta rojo. Lo que sí sabemos es que el SLS será el más potente cohete jamás creado por la NASA. Un auténtico monstruo capaz de enviar una gran cantidad de cargamento fuera de la Tierra con más potencia que nunca. Este cohete usa un sistema de propulsores auxiliares desechables, más un propulsor central que también se desecha en la fase última de escape terrestre. Este cohete está culminado por el módulo Orion, que está pensado para cruzar el espacio exterior, proveer de habitáculo a la tripulación y hacer la reentrada en la Tierra mediante un escudo térmico. La capacidad de carga del SLS no solo permitirá el lanzamiento de Orion y su tripulación, sino de los diferentes componentes e instrumentos para ensamblar a Gateway. Así es, y es que esta estación va para largo. No se espera que acabe su construcción hasta 2026. Y eso solo para los módulos más básicos y necesarios. Por fortuna, el diseño de Gateway está pensado para ser modular, con posibilidades de ir expandiéndose poco a poco en función de las necesidades de las futuras misiones. Es como si fuera un juguete Lego, pero puesto en órbita y mucho más caro. De hecho, hay varias misiones propuestas hasta 2028 que no han sido ratificadas todavía, entre ellas varias misiones pilotadas, y que están a la espera del éxito de misiones previas y de la aprobación de sus presupuestos. Bueno, esperemos que los Estados Unidos se pongan a fabricar más billetes y todo salga de rechupete con estas misiones, ya que uno de los objetivos es sentar las bases para un asentamiento humano en la Luna. Estos son grandes noticias, porque aunque a muchos les cautive la idea de ir a Marte, es muchísimo más importante y viable crear una presencia humana en la Luna. Y además, todo lo que se aprenda allí podrá ser usado más tarde allá en el planeta rojo. Esto incluye sistemas de producción de oxígeno, reciclado de agua, cultivo de plantas, y en general, hacer los habitáculos aptos para la presencia humana a largo plazo. Y bueno, hasta aquí la primera parte del video. Tranquilos, yo sé que les pareció corto, pero hay más. No tienen que esperar mucho tampoco para ver la segunda parte. Sino que ya está publicada en el canal de Astrum de Rafael, el cual estoy dejando un enlace en la descripción, o que pueden ver pinchando aquí en sugeridos o al final de este video. Allí terminaremos de ver los detalles que necesitas saber sobre Artemisa y Gateway. Así que hazle clic y nos vemos allá. Gracias por ver este video y hasta la próxima. O hasta el video de Astrum. 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 Astrum.